Bueno, ya estamos en el canal de aguas que desemboca el tanque de selenador. Hoy, viernes 6 de septiembre de 24. Y esto es lo que tenemos acá. Todos los días caen residuos y residuos. Esta problemática de este tanque de selenador. En este momento, el dique se ha roto, pasa el agua, pero la rejilla está destapada. Entonces, el agua continúa. Pero todos estos residuos se acumulan aquí. Si se taparon las rejillas y el caballero que está contratado por Encali para que las destape no llega, obviamente, si el nivel del agua sube hasta allá, hasta este muro, todos pasarán directamente al río Cañonaleo. Estos residuos livianos de incopor, potencias plásticas, tarros plásticos, colchones, como ustedes ven ahí. Lo que les pedimos siempre a Encali es que le dé la orden al joven y ellos tomen la decisión de llevarse los residuos para que estos residuos, cuando limpien las rejillas, cuando las destape, no vuelva a tirar otra vez los residuos al mismo tanque porque no hacen nada. Entonces, esto es un problema de nunca acabar y es muy sencillo poder mejorarlo para que ese tanque mantenga totalmente seco. Es taponar cuando la resfocadora venga, ponerle mucha tierra aquí, sobre todo en época de verano, queda limpio.